Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una mini libreta de papel. Para hacer nuestra mini libreta de papel, lo primero que tenemos que hacer con el papel en esta posición es doblarlo a la mitad, desde arriba hacia abajo, y después otra vez a la mitad. Lo desdoblamos, y volvemos a doblar desde la izquierda hacia la derecha a la mitad, después otra vez a la mitad en la misma dirección, y por último otra vez a la mitad en la misma dirección. Desdoblamos del todo, y con una tijera cortamos las tres franjas que nos salieron al principio, por las marcas que tenemos. Una vez recortado, les hemos dado forma de acordeón. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues cogiendo cada trozo y poniendo una parte hacia abajo, otra parte hacia arriba, otra parte hacia abajo, otra parte hacia arriba. Y así doblamos cada una de las cuatro filas que nos ha quedado. Hecho esto, cogeremos pegamento de barra y pegaremos la última solapa de cada parte, y la pegaremos con la siguiente, así con las cuatro hasta dejar una tira larga entera. Y una vez tengamos ya toda nuestra tira unida, lo que haremos será pegar toda una parte hasta dejarla pegada por completo. Es decir, vamos pegando con pegamento así cada parte, cada punto, y lo vamos uniendo con la misma forma que tenemos, de esta manera. Así ahora apretamos, y como veis, ya nos queda hecha nuestra libreta, y simplemente para darle el último toque, le pondremos una portada recortando un trozo de cartulina y poniéndolo desde este lado hasta el otro. Y así, de esta manera, ya nos queda hecha nuestra mini libreta personal. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestras mini libretas de papel. Si tenéis alguna duda, algún consejo, ya sabéis, ponedla abajo en los comentarios. Un saludo a todos, y nos vemos para los siguientes vídeos.